Vea este viernes 30 de septiembre en Historias con Futuro. La educación popular surge a finales de la década de los 60 como una respuesta social, crítica y ante todo pedagógica a los crecientes acontecimientos políticos que se gestaron en Colombia. En esta ocasión, haremos un recorrido histórico por la educación popular y las personas que, inspiradas por estas acciones, buscan enseñar por un cambio social. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.